Este domingo 13 de septiembre se realizó el partido del Municipal de Pérez Celedón contra Liberia. El encuentro fue a las 2 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Un partido que sabíamos que a pesar del estado de la cancha iba a ser muy duro, muy difícil. Sabemos que Liberia es un equipo al que le gusta jugar con la pelota al pie. Sabíamos que si teníamos buen control en los jugadores, que ellos crean el juego, podíamos tener su operación en algún momento. Creo que el gol llegó en un momento adecuado que tanto necesitaba el equipo. Después de ahí partimos en el manejo de la pelota. Tratamos de siempre estar equilibrados en un buen orden. Y creo que eso fue algo de lo que ayudó mucho hoy al trabajo de todos. Se mantuvo un orden definido en todas las líneas. Lo cual, como te digo, y aparte del gol, que tanto necesitaba el equipo para el entusiasmo y el estado anímico, que fue algo muy fundamental. Pues sí tuvimos carácter. En el primer tiempo por ahí no entramos al partido que teníamos que entrar por muchas cosas, ¿no? Por el rival que den mucho respeto, porque está en su casa, porque entrábamos a una cancha muy diferente de la que por ahí esperábamos para jugar. Pero en el segundo tiempo fuimos otro equipo, con muchos errores, con muchas cosas, con muchos detalles y con muchos errores que nos siguen costando partidos. Pero por lo menos el carácter y la famosa palabrita actitud la tuvimos de sobra. A pesar de los malos resultados de los últimos partidos, no dejaron que eso influyera negativamente en su ánimo. El municipal de Pérez Celedón esta vez ganó 2 a 1 en un triunfo que necesitaban urgentemente. Creo que lo detuvo un poco ahí, que no podía quebrar fuerte ni nada, pero no. Lo importante aquí es que el que entre, el que está en grado o el que esté jugando, siempre tenga la mentalidad de hacer las cosas bien. Y eso es lo importante del equipo hoy, más que todo. No, este triunfo yo creo que levanta al equipo, da ánimo, da que la casa se respeta. Y eso es lo más importante, que en casa sacamos los 3 puntos que nos hacía falta ya. Creo que fue un partido muy difícil. Cuando cayó el gol, nos bajamos la cabeza y en el segundo tiempo tratamos de reivindicarnos. Pero no, contento porque el equipo luchó triste por la derrota. No, claro que veníamos aquí a luchar por los 3 puntos, pero lo importante fue que se luchó. Creo que ahora ya terminó el partido y terminamos perdiendo, pero vamos a levantar cabeza, que esto sigue. Para este partido, el exdefensa y seleccionador nacional, Freddy Fernández, quien actualmente tiene a su cargo las ligas menores del equipo, asumió de forma interina la dirección técnica de los Guerreros del Sur hasta que se nombre de manera oficial al nuevo estratega del club. Freddy Fernández dirigió desde el banquillo el domingo cuando se enfrentaron al Iberia y su objetivo de ganar el encuentro se cumplió.